Hola, Dios te bendiga, bienvenido a este tutorial. Nos vamos a aprender una cadena de coros de alabanza en el ritmo conocido como pulca. Con este ritmo tú puedes tocar muchísimos cantos de júbilo. Vamos a estar aprendiendo cómo usar la caja rítmica del teclado para que puedas acompañarte si no tienes una batería. No olvides dejar tu like en este tutorial. Quiero agradecer a cada uno de mis hermanos que están apoyando este ministerio. Por medio de Paypal y Patreon, esas ofrendas son de mucha bendición. Que Dios te bendiga abundantemente. Muy bien. Bien, estaba diciendo hermana cómo usar la caja rítmica. Muy fácil. La mayoría de teclados traen este botón que dice estar. Entonces tú presionas ahí y va a comenzar a sonar la caja rítmica. En este caso vamos a buscar un estilo que se llame polca. Entonces tú presionas donde hay un botón que dice estilo y comienzas. En este caso con este círculo de aquí yo voy buscando ese estilo que se llame polca. En este teclado el estilo de polca lo encuentro en el estilo 187. Aquí él me tira automáticamente un tiempo de 117. Si tú quieres mover el tiempo presionas este botón que dice tempo. Tempo. Y ahí buscamos si lo queremos más rápido. Vamos girando. En este caso de este teclado voy girando este círculo hasta llegar al tiempo deseado. Por ejemplo, si quiero 130. Ahí. Si lo quieres más lento. Puedes dejarlo en 120. Lo que tú tienes que ir viendo es que coincida lo que estás tocando con esa caja rítmica. Muy bien. Puedes, para comenzar puedes dejar el ritmo o la velocidad que él te tira automáticamente para que no lo pongas muy rápido. Voy a estar tocando en un tiempo de 130 esta cadena. Y luego te la voy a estar explicando cómo estamos haciendo el ritmo. Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mi labio de alabanza Y entonces tiran las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozadre, 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 me gozadre Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Dios Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Así como David cantaba, así como David danzaba Así como David fluía en su presencia Así como David cantaba, así como David danzaba Así como David fluía en su presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre No, no puedo parar de alabarte 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 Toda rodilla se doblará ante Él Es Jesucristo Dios por siempre Y toda lengua confesará ante Él Es Jesucristo Dios por siempre Y no, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Que Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Que Él es el Rey De Israel Con olio de alegría me has ungido Con gozo y con pandero danzaré Delante de tu pueblo redimido La gloria de tu nombre cantaré Con el pandero Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Que Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Que Él es el Rey De Israel Él es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá El Poderoso de Israel Y de noche cantaremos Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que pagó la plata Al golpe de globa Celebraremos su poder Él es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al Poderoso de Israel Al Poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos Y al brindar Y ellos verán Los oídos de los sordos Oirán El Ojo saltará Con el Arpa danzará La lengua de los nudos Cantará Porque es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz se oirá Su voz se oirá Nadie lo detendrá El Poderoso de Israel Cantico nuevo cantaré a Jehová Cantico nuevo cantaré a su majestad Cantico nuevo cantaré a Jehová Cantico nuevo cantaré a su majestad Y diré que Él es grande Porque Él es grande Yo cantaré que Él es fuerte Porque sí lo es Grande, grande, grande Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Y grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Gózate delante del Señor. Él es tu Rey. Gózate delante del Señor. Porque Él es tu Rey. Él es, Él es, Él es, Él es, Él es tu Rey. Los enemigos del Señor están cayendo. Los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo. Los adversarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios. Poderoso es Él. Porque grande y fuerte es nuestro Dios. Poderoso es Él. Victorioso es el Señor. Sobre todo mal. Los enemigos de Jehová son temidos por vanidad. Sus adversarios también son como el tambo antel. Pues Jehová es el vencedor. Jehová es el Señor. Jehová es el yo de los dioses. De Capito a Adagón. Jehová es el yo de los filisteos. Cortándole la toma luz. Lo redujo a vanidad. A ver con su aval. Y a todos sus profetas. Fue grande la victoria que Jehová mostró. Jehová, Jehová, Jehová. ¡Qué vencedor! Jehová, Jehová, Jehová. ¡Qué vencedor! Jehová. Muy bien. Ahí más o menos te di un ejemplo de cómo poder usar este ritmo polka. Y tocamos varios cantos y pueden salir muchos más. Entonces lo importante es que practiques con lo que es la caja rítmica. Puedes ponerle un tempo más bajo si lo sientes muy rápido eso. Muy bien. Ahora, ¿qué ritmo estamos haciendo aquí en el teclado? Muy fácil. Para estos cantos usamos poquitos acordes. Básicamente usamos La menor, Sol y Fa. Ocasionalmente usamos Do, Re menor y Mi mayor. Entonces... Cuando estamos en La menor aquí, en la mano izquierda, hacemos los bajos de La y de Mi. Estos bajos salen de... El acorde de La menor es La, Do y Mi. Entonces usamos la primera nota y la última. Primera y última. Esos son los bajos. Aquí estamos haciendo el La menor invertido. Do, Mi y La. Pero igual los bajos son La y Mi. Entonces primero tocamos el bajo de La. Después el acorde de La. Bajo de Mi. Y de nuevo el acorde de La. Eso es todo. Practicalo lento si no te sale. Y luego le puedes ir subiendo la velocidad. Bueno. Y luego Notices. ... ... ... Cuando hacemos Sol. Y entonces estamos usando igual. El acorde de Sol es Sol y Sin Re. Entonces usamos la primera nota que es Sol y la última que es Re. Esos son los bajos aquí en la mano izquierda Sol y Re Primero bajo de Sol Luego acorde de Sol Bajo de Re Y acorde de Sol El acorde de Sol lo estamos haciendo en su primera inversión Porque nos queda más cerca de La menor Y luego El acorde de Fa Normalmente es Fa, La, Do Entonces los bajos son Fa y Do Fa y Do Primero bajo de Fa Acorde de Fa Bajo de Do Y acorde de Fa Aquí estamos usando el bajo, el acorde de Fa En su segunda inversión Para que nos quede más cerca Y cuando hacemos Do Pues El primer Primera nota es Do y la última es Sol Esos son los bajos, Do y Sol En Re menor Primera y última Sería Re y La Re y La Esos son los bajos Y en Mi Igual Primera y última Mi y Si Mi y Si Primero tocamos bajo de Mi Acorde de Mi Bajo de Si Y acorde de Mi Los enemigos del Señor Están cayendo Los adversarios del Señor Perecerán Ahí estamos en la caja rítmica Estamos en un tiempo de 117 que es el que originalmente trae Los enemigos del Señor Los enemigos del Señor están cayendo Los adversarios del Señor perecerán Porque grande y fuerte es nuestro Dios Victorio Suecero Eso es lo importante que lo que estás tocando pegue con la caja rítmica Por eso si lo tienes que empezar a practicar lento No importa Y luego tú le vas subiendo la velocidad Un consejo es no vayas a usar el pedal Cuando toques estos ritmos Porque se va a oír fatal Y otro consejo Procura No tocar tan rápido Sino practicarlo Con un ritmo que a ti te salga No importa si es este de 117 O si lo quieres más rápido Igual Pero lo importante es que vaya Pegando con el ritmo De la batería Practicalo despacio Y yo sé que con práctica Y con la ayuda de Dios te va a salir No olvides dejar like Y compartir este tutorial Y nos escuchamos en uno próximo Si Dios así lo permite ¡Gracias! 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 ¡Gracias!